Recuerdo de amor, de aquel gran amor, de un falso cariño No quiso mi amor, pues tuvo razón, si nada tenía Recuerdo y dolor, solo me quedo, de aquellos momentos Solo cicatrices, quedaron en mi, tu me las hiciste Cicatrices, cicatrices, cicatrices Cicatrices, cicatrices, cicatrices Quedaron en mi, quedaron en mi, solo cicatrices Recuerdo y dolor, solo me quedo, de aquellos momentos Solo cicatrices, quedaron en mi, tu me las hiciste Cicatrices, cicatrices, cicatrices Quedaron en mi, quedaron en mi, solo cicatrices Cicatrices, cicatrices Cicatrices, cicatrices